Porque tu ex en sus propias palabras, en un police report, dijo que tu tocaste a tu propio hijo Mati, tu ex, en sus propias palabras. Si, lo dijo en sus propias palabras, pero yo también puedo decir muchas cosas. No quiere decir, ok, si, yo no escuché absolutamente nada, yo no he escuchado absolutamente nada, lo único que si tengo que decirles es que, miren, psicológicamente, si la persona que obviamente me está acusando de este tipo de cosas, si el juez, si una persona, o sea, estamos hablando de personas profesionales que aquí en Estados Unidos, eso es muy peligroso, o sea, no van a dejar a una persona así nomás andar en las calles o andar libremente y poder ver a su hijo, definitivamente no. Si el niño me llama cada semana, ok, esto pasa, o sea, está pasando, el niño me está llamando cada, perdón, cada semana, hacemos FaceTime, me dice que me quiere ver, que tiene muchas ganas de estar conmigo, simplemente, pues eso que, o sea, la mamá es la que me está llamando a mí, para que yo platique con el hijo, yo me comunico con él, como sea, pero una mamá que obviamente que sepa que su papá lo abusó de una manera, obviamente ni le llama al papá, ¿por qué? Porque existe ese tipo de confrontamiento. ¿En serio se está diciendo que ella le puso esas palabras a tu hijo? ¿Lo hizo decir esas palabras? ¿Entonces a tu hijo? Yo creo que fue una manipulación de una forma, obviamente hay muchos hombres que, no soy el único hombre que está pasando por esto, aclaro y le quiero mandar un mensaje a todas las personas, a todos los hombres que están pasando por este tipo de circunstancias, por este tipo de situación, que obviamente de una manera la mujer siempre la lleva de ganar aquí en este país con este tipo de casos. Ahora, hay muchos hombres que le están batallando, que quieren que los hijos y los papás no tengan una cierta relación por enojo, por coraje y por celos, pero creo que llegó un punto donde esto ya tiene obviamente que parar de una manera y yo siempre voy a mantener mi hijo conmigo, siempre lo voy a querer y lo amo y lo quiero y siempre que no estoy con él, todos los días, todos los días lo extraño, todos los días quiero verlo, todos los días quiero platicar con él, pero ¿qué pasa? O sea, hay este conflicto entre la mamá y el papá donde, o sea, literalmente tiene que estar ahí a fuerzas la mamá para que yo mire al hijo, o sea, se me hace muy raro y antes de que esto, esto obviamente se hubiese dicho. ¿Y cuando te investigaron y hicieron una investigación, qué tipo de investigación se le hicieron? Definitivamente, o sea, yo tengo lives donde estoy con él, tengo fotos, videos, o sea, y si quieren, o sea, yo también tengo el comprobante donde les puedo enseñar que el caso se cerró el 4 de febrero y no hay absolutamente nada, para que los medios y la misma fuente que sacó la misma información de Mayeli llegara a esa, o sea, llegara a esa información, esos documentos, de hecho, son documentos donde existe un menor, donde esos documentos no llegan ni a corte, esos documentos, esos documentos en sí, ella tuvo que vérselos mandado a ellos para que los pudieran sacar. ¿Y por qué? Cuatro meses después de que esto sea, que me acusan, obviamente veo que mi ex empieza a seguir a Juan, que hay una relación con esa gente, con todo ese grupo de personas, pues es evidentemente que es un plan de ellos para tratar de perjudicarme, pero como lo digo, o sea, este caso, lo que se les olvidó decirle y mencionarle a los otros, a la otra fuente, al señor Infantes, de que el caso se cerró el 4 de febrero, y el mismo... Eso es un papel, 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 yo se los voy a dar... Para que quede claro, tienes corte en dos semanas, pero no tiene nada que ver con este caso. No, ese caso ya se cerró, ese caso se cerró hace cuatro meses. ¿Entonces por qué es el corte? Porque volvemos a lo mismo, la señora me está pidiendo 10 mil dólares al mes. ¿Cuánto le das? Pues ahorita me está pidiendo, ahorita le estoy dando 1.500 dólares al mes. Aproximadamente. ¿Eso es lo que te corresponde? ¿Es bajo las leyes o es algo que tú pusiste? No, ella me está... No, ella te digo, me ha acusado por lavado de dinero, que en cual en sí me está pidiendo 10 mil dólares al mes. Que es una cantidad absurda, obviamente se ve que hay mucho interés detrás. O sea, con esto del coronavirus, ella nunca me habló para ver si el niño ocupaba algo, o yo le dije, ¿sabes qué? Ocupas algo para el niño. O sea, tuve que ser yo el responsable. O sea, si no, ella me pidió solamente dinero, dinero. Me hablan para pedirme dinero solamente, pero no para ver cómo está el niño. O sea, el niño en sí le pide a ella que me deje verlo, pero no lo permite. Ella no quiere. Busca los obstáculos porque sabe que mi hijo es lo que yo más quiero. Ella sabe que es lo que... O sea, es donde me puede doler. Y es exactamente lo que están haciendo con ustedes y con todo esto, con todo este error. Dices que fuiste con el... que llevaron al niño con el psicólogo. ¿En qué más consistió la investigación que se llevó a cabo? ¿Otra vez? Dices que fueron al psicólogo, que... Fuimos con el mediation. ¿En qué más ocurrió la investigación, todo lo que hicieron? ¿En qué consistió? Otra vez, no, no. ¿En qué consistió la investigación que te realizaron? Dicen que hay unos papeles que te estaban haciendo una investigación. ¿En qué consistió? Es que no hay investigación. ¿Nunca investigaron nada? Pues, obviamente, cuando tuvimos la junta con los mediadores y con la trabajadora social, fue lo único que investigaron. De hecho, la misma trabajadora social, ese mismo día me dijo... O sea, después de la junta que yo tuve con ellos, me dijo, aquí no hay caso. Le dije, ¿qué es lo que va a pasar? Me dice, este caso lo van a cerrar. Obviamente, yo ya no me preocupé y pues, obviamente, así quedó y ahorita ya sale de la nada. ¿Y qué te hizo sentir? Sabemos que estás, este... Tú quisiste hacer esta conferencia de emergencia porque estás muy dolido por todo lo que está pasando. ¿Qué fue lo primero que pensaste al ver esta nota? Que está desde allá, pero que sale ahora. Pues, fíjate hasta dónde tienen que llegar. O sea, fíjate cómo quieren destruirnos. O sea, y no nomás lo digo por mí, porque ya son muchas personas que ya están dentro de esto que está pasando. O sea, ya ahorita, con el simple hecho, ¿qué tiene que ver mi ex con Juan? O Bella Natural o Daisy y esa gente, no tienen absolutamente nada. Absolutamente nada. A lo mejor se enojaron otras personas por el post que puse de que nos tienen que respetar. Y obviamente sale esto y Juan, pues, ya estaba listo. Pero solamente estás sospechando de eso, no sospechas de ningún otro lado que venga de otro... Pues, claro, claro que... O sea, claro, o sea, es muy evidente. No se me hace mucha ciencia que, por ejemplo, las personas que estén involucradas en esto, obviamente tiene que ver con los Rivera, tiene que ver con Daisy, tiene que ver con el novio, el... ¿Cómo se llama? El Juan, el tal Juan. Y pues, la neta, o sea, esas son las personas. Y mi ex, ya mi ex ahora también ya está ahí en la bola, como pueden ver, ya se siguen, son amigos. Y pues, obviamente, ahorita en este momento, yo ahorita simplemente me encuentro un poquito enojado, un poquito triste por mi hijo, porque yo no quería que reconocieran o vieran a mi hijo de esa manera. Siempre, de hecho, o sea, yo quería que él decidiera cuándo quería ser famoso, cuándo él quisiera hacer lo que él quisiera hacer y apoyarlo de muchas maneras. Pero cuando una mamá está así, obviamente son muchos celos, es mucho enojo lo que tiene en su mente. Y pues, debería de, la verdad, de rodearse de cosas positivas, porque obviamente no le está ayudando todo lo que está haciendo. ¿Y cómo está Mayeli Jesús? Después, obviamente, que salió el Juan, como tú lo dices, después de eso que él dice que no es cierto, que ella no tiene las pruebas. ¿Cómo está ella en ese sentido? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que la verdad va a salir, la verdad va a salir. La verdad, nadie puede contra la verdad. Y los jueces saben, los jueces saben que este caso y este problema, pues, obviamente, ellos no tienen evidencia de absolutamente nada. Los abogados de Mayeli le han pedido ciertas cosas y hasta la fecha no le han entregado absolutamente nada. Cuando Mayeli les llevó, cuando ellos le pidieron lo que Mayeli supuestamente había trabajado, Mayeli les llevó un paquete así de evidencia y de cosas que obviamente ellos estaban pidiendo. ¿Vale la pena todo esto, Jesús, por estar con Mayeli, por el dinero, por el éxito, por la fama? Es que esto tenía que haber pasado de todos modos, ya sea con Mayeli o sin Mayeli. ¿Por qué? Porque es una ex. ¿Sí me entiendes? Si no, yo soy lo que yo soy por el trabajo y por lo que me... O sea, el pueblo lo sabe, lo que he trabajado, lo que he luchado y ustedes más que nada saben qué rollo. Pero en sí, a mí no me ha afectado absolutamente nada porque no es verdad. Cuando sea verdad es cuando me voy a preocupar. Cuando sea verdad y no tenga que dar la cara, yo cuando salió esta nota, yo le llamé a todos ustedes porque obviamente tenían que saber la verdad, tenían que saber lo que estaba pasando. Con tal de decirles que la abogada de mi ex le tiró el caso. O sea, con eso les dice todo. ¿Un mensaje que tengas para ellos viendo directamente a la cámara, para todas las personas que tú crees que están involucradas? Ahí está. Ahí está. Ahí está nada más. ¿A cuál? No te exceso. A todas. A todas. ¿A quién pueda? Este... Pues que le echen ganas. Que le echen ganas, les deseo lo mejor porque estamos en guerra. Esto no se va a acabar. ¿En tu relación con Mayeli los ha hecho más fuerte este problema, los ha unido más fuerte? Mira, cada vez que nosotros o las personas tenemos un cierto problema en nuestras vidas, simplemente nos hace más fuerte. Gracias a Dios, yo y Mayeli, las cosas como pasaron fue parte del universo, fue parte que tenía que haber pasado. Por eso yo estoy aquí presente. Por eso las cosas son como son. Y en sí no ha afectado absolutamente nada porque no es cierto. O sea, si un juez les dice que no es cierto, es porque no es cierto. O sea, les estoy diciendo que yo no es cierto. La trabajadora social que no es cierto. O sea, es porque es completamente falso todo lo que están diciendo. Y otra cosa, este... O sea, como les vuelvo a repetir. Esto ya hace cuatro meses, señores. Jesús, ya nos estás en guerra. Sacarás tus bombas. Te pediríamos que nos... Si es posible que nos hicieras llegar. O si se puede, en este momento nos muestres. Ese papel donde muestran que ya terminó ese caso. Ese papel yo se los voy a mandar. Y yo me voy a encargar. Mañana mismo, si quieren, mañana mismo, si quieren, puedo hacer hasta un video donde estoy hablando con el trabajador social. Enseñándoles y, obviamente, respagnándome de lo que yo estoy diciendo. También mi abogado, obviamente, me va a mandar la información en cual también les voy a hacer llegar toda esa información. Pero, miren, si viene de una fuente, que viene, obviamente, desde México, este... Viene acusando a Mayeli también. Saca notas, obviamente, falsas, con información falsa. Viene de la misma fuente. Es porque, obviamente, hay un plan. Hay un plan con las personas. Porque mi ex no hubiera tenido ninguna posibilidad de una manera de llegar a esa entrevista con ese señor. O esa información para ese señor. ¿Un mensaje para tu ex? Nada, yo le deseo que sea feliz, que busque su felicidad. Porque mi única intención siempre es desde el principio. Y la única razón por la cual yo permití tener supervisión con mi hijo era para que ella estuviera feliz, para que mi hijo la viera feliz. Porque ella pasaba la mayoría del tiempo con él. Y mientras que ella tenga su mente fuerte, mi hijo va a ser exitoso. Mi hijo va a tener todo lo que ella... Lo que él necesita para poder vivir y existir y echarle ganas en la vida y inyectarle a su cabeza cosas positivas. Pero, obviamente, ya con todo esto, o sea, ya me da miedo a mí. Ya me está dando miedo a mí saber quién está con mi hijo. Porque en sí esos documentos son muy privados. Esos documentos no tienen que haber salido. Esos documentos, estamos hablando de un niño menor de edad. ¿Y también podrías tomar acción legal por eso? Voy a tomar acción legal. Voy a tomar acción legal contra mi ex. Definitivamente. Un mensaje para el niño, porque finalmente dentro de esos años se lo va a ver todo. Sí, no, 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 claro que sí. Yo lo único que tengo que decir es que yo tengo ya un año y medio peleando por él. Me he gastado mucho dinero con mis abogados. Pero siempre pasan obstáculos. Siempre llego, me están grabando. Siempre llego a las visitas con él. Le llaman a la policía por X razón. O sea, por absolutamente nada. Simplemente porque llego y el niño no se quiere ir conmigo, le hablan a la policía. O sea, yo me presento. O sea, yo soy papá. Ahí estoy yo. El niño me quiere. Y si el niño no me quisiera, o hubiera, o sea, o si hubiera pasado esto, no me estuvieran llamado cada semana para ver cómo estoy. O el niño que me quiere ver. ¿A dónde vas por él? ¿Vas a la policía o vas directamente a la casa? No, tengo... ¿Cómo? ¿Vas a la policía, a la estación de policía o vas al lugar donde vive el pequeño? No, no. Yo simplemente voy a un lugar que es donde nos juntamos, que la mamá de ella y yo es donde nos juntamos a tener la cita con el niño, que es en un lugar público. Gracias. Perfecto, gracias. 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 Esto es parte de hoy y el movimiento para el periodista de las estrellas, Ángel de los Santos, con mucho humilde y respeto. Usted lo sabe. Yeah, Gigi Record, baby. ¡Suscríbete! Actívate, suscríbete. Actívate, suscríbete. Actívate, suscríbete. Actívate. Actívate, suscríbete. Si es verdad que no engañó, que el artista estaba muerto, dime tú quién lo mató, wow. Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama, 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 el precio de la fama. Oye, no te olvides de suscribirte, darnos like y compartir, usted lo sabe. Este fue Oye, el movimiento, VG Record, Patti, la varita mágica, wow. Yeah. Hey.